En vía pública, sin el distanciamiento ni otras medidas de seguridad, la gente celebró la posnavidad el sábado pasado en el barrio Alejandro Echavarría de la Comuna 9 de Buenos Aires. Y según la policía, este fue el común denominador durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Se atendieron 366 fiestas que necesitaron intervención por solicitud de la misma comunidad, de las cuales 309 fueron en Medellín. Esa misma noche, la línea 123 recibió 1.685 llamadas que alertaban de situaciones similares, 1.362 solo en Medellín. Dos personas recibieron sanciones. Cuando llegaba la policía, la gente atendía, se aplicó la mediación policial y esto nos permitió que, mire, solo dos sanciones. Lo importante es que la comunidad entienda cuándo está afectando a su vecino y atiende el llamado de parte de la Policía Nacional. El asunto es más complejo, pues durante diciembre la policía ha tenido que intervenir en casi 10.000 fiestas, lo que podría obligar a las autoridades a tomar medidas adicionales del próximo toque de queda extendido, que operará entre las 8 de la noche del jueves 31 y las 6 de la mañana del sábado 2 de enero del año 2021. Gracias. Gracias.